El programa ya va llegando a su fin, pero antes os traemos toda la cultura que nos regala el Teatro de la Maestranza. Dentro sumario. La bella Susona llega los días 13 y 15 de marzo en un estreno absoluto en el Teatro de la Maestranza. La ópera, compuesta por el sevillano Alberto Carretero, se desarrolla en la judería sevillana del siglo XV con la leyenda de Susana Ben-Susson. Por otro lado, el día 24 de marzo, domingo de Ramos, el Maestranza acogerá el Mesías de Händel. La obra del compositor alemán es uno de esos oratorios que no nos cansamos de oír, especialmente cuando llegan servidos por formaciones especializadas como la orquesta checa, Collegium 1704. El Teatro de la Maestranza acoge los días 13 y 15 de marzo la obra La bella Susona, un estreno absoluto compuesto por el sevillano Alberto Carretero. En la judería sevillana del siglo XV, Susana Ben-Susson traiciona a su padre contándole a su amado un complot organizado por su padre. Estas fueron las palabras del director en cuanto a la obra. Nos parece una propuesta estupenda el volver a la ópera, al Teatro de la Maestranza, y una ópera que además es una absoluta novedad, pero es novedad porque no se ha escuchado jamás. Es la primera vez que La bella Susona va a sonar en cualquier teatro del mundo, lo que está aquí en Sevilla en el Teatro de la Maestranza, y además una ópera sevillana que cuenta una historia muy teatral, muy sevillana también, que sucedió históricamente en esta ciudad, que aporta una nueva obra a ese gran número de títulos, ya más de 150 títulos inspirados en Sevilla, y en este caso además con la música de un compositor sevillano, Alberto Carretero. La bella Susona se estrena próximamente en Sevilla y yo creo que no os la podéis perder. Y qué mejor que comenzar un domingo de Ramos disfrutando del Mesías de Händel, una obra que aunque fue vinculada a la Navidad, su origen británico está en la Semana Santa y Pascua. Un combo que se ha convertido en la obra europea barroca más solicitada para festivales y programaciones. Y con toda esta programación cultural nos despedimos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo jueves.